...ocaciones para concretar, avisó a Bolívar en dos ocasiones también... ...a desaños, uno para cada equipo... ...bueno, comienzan los encontrones... ...su carácter y su comportamiento en el fútbol boliviano lo condenan... ...el reciente episodio con Marco Riquelme... ...está fresco, Serginho, siempre Serginho... ...tiene un imán para generar violencia y el pasado lo condena... ...es un futbolista problema, violento... ...es fácil de que pase de jugar a agredir... ...y para colmo, es número uno para victimizarse... ...si bajo un insulto de la tribuna, es racismo o discriminación... ...es obvio que no está bien que el insulto se normalice... ...que no está bien que por ser blanco o negro... ...se sienta con más o menos derecho... ...ahí está el problema, no por ser fútbol... ...y de que se juegue con los pies... ...no se use la cabeza y no se escuche al corazón... ...es fácil decir, Serginho tiene que cambiar... ...cuando cambiar, ser tolerantes, solidarios... ...es un desafío para cada uno. ...que la vida viene y...